El Ministerio de Defensa de Chile investiga un polémico video que involucra a un pelotón de soldados cantando consignas xenófobas. En imágenes se observa a más de 50 militares que gritan y repiten argentinos mataré, bolivianos mutilaré, peruanos degollaré. Los marinos entonaron estas consignas durante un trote en presencia de turistas transeúntes y menores de edad en las costas de Viña del Mar al norte del país.